Mario Carrillo conoce muy bien al entorno de la América, incluso fue campeón con las águilas en el 2005, pero esta vez ahora como analista ha considerado que del equipo de CUAPA debería quedar fuera para el clausura 2023 el español Álvaro Fidalgo. En una actividad dentro de su programa de ESPN, Carrillo Zamudio colocó a Fidalgo como uno de los candidatos para abandonar a las águilas. Yo dejaría fuera a Fidalgo, pon ahí a Fidalgo, está por ejemplo Jonathan Dos Santos, está el peruano Pedro Aquino, explicó el técnico. Ante el cuestionamiento de sus compañeros en la mesa de análisis, Mario respondió, pon a Fidalgo, no me los cuestiones, es mi decisión. ¡Gracias!